Bien, lo que mañana va a ocurrir en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es una consecuencia de aquellos que se creen, de aquellos que piensan que están por encima de la ley, que se creen que están por encima de lo divino y de lo humano. Y evidentemente que en un país democrático, en un país libre, cuando hay algún ciudadano, aunque sea un político y un político de tanta importancia, de tanta relevancia, como la presidenta del Parlamento de Cataluña, que se cree que en función de sus intereses ideológicos o sus intereses políticos se puede saltar, según le viene a ella, la legalidad y actuar como si estuviera en una república totalitaria, pues es evidente que el Estado de Derecho tiene una respuesta. Y la respuesta es que mañana la presidenta del Parlamento de Cataluña, la segunda autoridad de Cataluña, va a tener que ir a declarar por saltarse esa legalidad. Y a partir de aquí, pues bueno, todos aquellos políticos que actúen en la misma dirección, como estamos viendo primero con Artur Mas, después con Francesc Oms y ahora con la presidenta del Parlamento de Cataluña, pues acabaran pagando las consecuencias. Porque saltarse la legalidad en un país democrático tiene consecuencias. Y esas consecuencias que algunos se las tomaban a la ligera, empezando por el expresidente Artur Mas y acabando por la presidenta del Parlamento de Cataluña, pues ahora se ve que no. Que seguramente el Estado de Derecho no es todo lo rápido que a todos nos gustaría. Que la respuesta del Estado de Derecho a aquellos que la desafían no es inmediata. Pero que al final la democracia va poniendo a cada uno en su sitio. Y el sitio donde se merece estar la presidenta del Parlamento de Cataluña el lunes es declarando ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.